Hola Cuocky, bienvenidos a cocina de restaurante en casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer Cremona casera doble grasa. Hoy te traemos esta receta de panadería que ya tenemos una serie en el canal Recetas de Panadería que la tenemos un poco abandonada este último tiempo y la vamos a ir actualizando. Acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a ver las opciones que tenemos. Le toca el turno a este clásico de la panadería argentina, la Cremona doble grasa en este caso. Es una receta que es muy fácil de hacer pero hay que tener paciencia porque lleva su tiempo y acá no podemos hacer nada, hay que esperar que el tiempo haga lo suyo. Todos los ingredientes de este video los vas a encontrar bien detallados al final y acá abajo también en la cajita de descripción. Si te gusta nuestro contenido te pido que por favor nos ayudes suscribiéndote al canal, cliqueando en la campanita y dejándonos tu me gusta que es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Así que vamos prendiendo el horno que ahora está ideal el clima para hacer este tipo de cositas ricas y nos ponemos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es el empaste. Para eso tenemos grasa que la tenemos a temperatura ambiente a la cual le vamos a poner un poquito de sal. Temperatura ambiente la sacas un rato antes y depende de la temperatura que haya en tu cocina en ese momento es lo que va a tardar en ponerse blandita. Le ponemos sal, le ponemos una o dos cucharadas de harina, yo voy a usar una y media y con un tenedor vamos mezclando todo esto hasta que se forme una pasta homogénea. Una vez que lo tenemos así, mirá lo que vamos a hacer ahora. Con una cuchara lo vamos a pasar a un papel film y una vez que lo tenemos en el papel film lo vamos a emparejar, vamos a hacer un triángulo, un triángulo, perdón, un rectángulo con esto que tiene que quedar finito y lo vamos a envolver bien en el papel film. Una vez que lo tenemos así, acá si querés emparejar bien el papel, no tiene que quedar un rectángulo exactamente, pero más o menos sí, tiene que tener media forma rectangular. Esto ahora lo vamos a llevar a la heladera aproximadamente unos 20 minutos a que se enfríe y se ponga duro que es muy rápido y mientras tanto vamos haciendo la masa. Para hacer la masa tenemos la harina que la habíamos sacado solamente, la cucharada para lo que es el empaste. Le ponemos sal, acá mezcla bien para que no entre en contacto directo con la levadura, abrís un hueco en el medio y vamos a hacer la masa, muy fácil. Levadura, que estoy usando levadura fresca, si vos querés usar levadura seca, abajo en la descripción te va a aparecer bien detallado cuánto tendrías que usar de levadura seca. Le ponemos el agua, acá juntamos todos los ingredientes hasta que se forme la masa y la amasamos por 5 minutos. Una vez que ya amasamos 5 minutos, vamos a hacer un bollo y esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar 20 minutos. Pasados unos 20 minutos que hicimos la masa, vamos a desgasificar, la vamos a estirar. Cuando estiramos la masa, vamos a poner la grasa que ya para este punto está fría y está dura, la vamos, mira acá me quedo, la vamos a tapar con la masa y ahora la vamos a estirar. Una vez que la estiramos, vamos a empezar con lo que se puede decir el paso más difícil de la receta, que son las vueltas del hojaldre. En este caso vamos a hacer las vueltas dobles. ¿Y cómo se hace una vuelta doble? Mira, tenemos así la masa, vamos a estirar hasta la mitad una de las puntas, hasta la mitad la otra de las puntas y una vez que la tenemos así, doblamos y ponemos una arriba de otra. Así. Así como está la masa, ¿por qué digo que es el paso más difícil? Porque ahora no hay que hacer nada, hay solamente que esperar. La vamos a tapar bien, la vamos a llevar a la heladera y la vamos a dejar descansar mínimo 30 minutos. Si puedes un poco más, mejor. Y este paso hay que repetirlo dos veces más, por lo menos. La estiras, la doblas y se va a la heladera. Cuando sale, la estiras de vuelta, la doblas y se va de vuelta a la heladera dos veces más, dejándola descansar, como te dije, mínimo media hora entre cada vuelta y vuelta. Y una vez que terminamos, ya te muestro cómo nos va a quedar esta masa. Y después de que le dimos la última vuelta, así es como nos va a quedar la masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá, le vamos a poner un poquito de harina a la mesada para que no se nos pegue. Le ponemos un poquito de harina también acá a la masa. Con esto es suficiente. Y ahora la vamos a estirar, tratando de formar un rectángulo. Y le vamos a dar una altura de un centímetro, aproximadamente. Una vez que las tiramos, mirá lo que vamos a hacer ahora. Con un cuchillo bien afilado, le vamos a cortar todos los bordes para que se abra el gojaldre en la cocción y la vamos a dejar bien parejo en rectángulo. Mirá, ¿ves? Acá adentro está el gojaldre, las capas de masa y grasa, como si fuera un libro, un libro muy rico. Estos bordesitos, vamos a hacer bizcochitos o algo, no se tira, los cocinas así y es muy rico. Si no, le cortamos todos los bordes, como te dije. Y cuando le sacamos todos los bordes, mirá, te mojas la mano con un poquito de agua. Le pasamos acá arriba, porque ahora le vamos a dar la forma para que quede bien pegadita y no se nos abra tanto. Una vez que la tenemos así, mirá, lo vamos a doblar a la mitad, así. Acá no hay que hacer fuerza, no hay que aplastar. Y ahora le vamos a hacer las típicas y famosas puntas que tiene la corona. ¿Cómo es eso? Mirá, te marcas esto a la mitad, marcarlo nada más. Esto es solo para tener una pequeña referencia. Y vamos a ir cortando hasta la línea que marcamos en la mitad. Unos pedacitos, vamos a hacer unos cortes así y le vamos a dejar aproximadamente un dedo de distancia. Así y así vamos haciendo hasta que terminemos la masa. Una vez que hicimos esto, mirá, la corremos un poquitito para acá. Vamos a agarrar el molde donde la vamos a cocinar. Molde previamente aceitado, no mucho porque tiene grasa insuficiente, lo que va a ser la cremona. La ponemos acá y para darle la forma, mirá, vamos haciendo así. Juntando, juntando, juntando. Vamos haciendo así. Acá es importante que todo esto te quede bien derechito porque si te va a quedar un poquito doblado, vos enderezalo porque va a quedar más lindo después cuando esto en la cocción se crezca y se infle y se abra y va a quedar bien parejito. Si no, te va a quedar todo torcido. Y vas a agarrar la de las dos puntas, la vas a poner uno arriba del otro así y aplastas. Y haces fuerza así para que se pegue, empareja todo bien la cremona acá y vamos acomodando que tenga una distancia más o menos parecidas. Ahora, una vez que tenemos esto así, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar a que esto duplique su tamaño y después lo cocinamos. Y una vez que duplicó su tamaño, así es como nos va a quedar. Estos son los recortes. La vamos a cocinar en el horno precalentado 200 grados aproximadamente 30 minutos. Y pasados aproximadamente 30 minutos, en mi caso pasaron 25 minutos exactos. Mirá cómo está esto. Ya está listo para disfrutar. Así que hacemos unos mates y ya te muestro cómo queda. Y mirá lo que te queda esta cremona una vez que sale del horno. Espectacular. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con unos buenos matecitos. Y acá, mientras sebo el mate, antes de decirte cómo queda la receta, te quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos usando grasa, pero vos podés usar grasa o margarina o grasa. Y margarina mitad a mitad es más saludable dentro de todo usar solamente grasa porque la margarina no es tan buena. Es peor que la grasa todavía. Así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal. Me dejes tu me gusta. Clique en la campanita para no perderte ninguno de los videos. Y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Mirá. Mirá lo que quedó esto. Espectacular. Mirá. Y bien crocante. A ver si se escucha. Nos vemos en el próximo video. Te dejo con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video.